DJ Coli 2020 Cristian Toribio Cruzo Ver Dj Un Philip Brandy, tu gata cree en mi Si jode mucho te dejo los peines en ti Estoy en el bloque, tu vestido es Fendi Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mi Un Philip Brandy, tu gata cree en mi Si jode mucho te dejo los peines en ti Estoy en el bloque, tu vestido es Fendi Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mi Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa DJ Coli 2020 Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se rompieron las promesas una vez me fallaron Y no me quedé con esa y a mi ex Yo sé que la tengo mal en la cabeza y tú te crees Tú no se llevas todo lo que se atraviesa insegura Heridas de la muerte casi nunca se curan Amigas quieren también y no disimulen Primer de la muerte casi nunca se rompe Adjeta por los rumores Atrás, no lo subestimes, no lo engañaras Tú salve y llame a leer, ven en lo limpio que estás Él lo sabe todo, todo, ve Eh oh 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 Atrás, no lo subestimes, no lo engañaras Tú salve y llame en el apuro que estás Él lo sabe todo en el llave Ey, Elian, estoy a terminar con todas las mujeres que le gustan los sobrajeros El Danfra, el exorcismo, el Danfra La que me quita a mi marido Paca, paca La que lo mira de frente Paca, paca Que yo le saco los dientes Paca, paca Paca, 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 indecente Paca Yo, a mi no me lo quita aunque sea meditrice Porque mi nombre es de enfrente, la mejor es atrice Sé que regresará acá vangado y triste Porque nadie se lo hará como yo se lo hice En esta vida, mira, hay que jugar vivo Las que sobran en la calle son la tita, marido Y no importa si son casados o si tienen ral, tan hijo Lo único que quieren ver es tu amor Escucha mi frenga, no me meto en tu vida Voy a hablarte claro, ya en mi lengua no hay pepitas Uno que nunca yo esperé en el son de ti Estás pagando, estás pagando Te estoy cobrando a ti Porque todo este tiempo quería haberte conocido Pero me di cuenta que eres un malagradecito Para correr y dile a ellos que vengan Que si no están en mi presencia yo no cuento Para correr junto a Piqué La máquina del flow Dale mami, suéltate el pelo, quítatelo todo Movimiento, quítatelo todo Pantalón, quítatelo todo Que a mi me pone chonto Como la llave calle 50 Quítatelo todo Movimiento, quítatelo todo Cachetero, quítatelo todo Que a mi me pone chonto Eso Bien, 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 bien Reality, reality Reality, reality Te baila, ropa, te baila, ropa, te baila, ropa Que aún quieren ocultar mi voz Esta voz y no van a poder Pongo mi confianza en Dios Y no voy a vivir Que buena con él Que aún quieren ocultar mi voz Esta voz y no van a poder Yo me hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió, te toca a ella DJ Colin 2020 La actitud se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora tú cambió Cristian Toribio Cruzo a la actitud La actitud se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ya fallé Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automática Qué bueno que te veo De nuevo Mi pierna Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Que está soltera Lo presento yo Y puesta pa'l perreo Igual que yo Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué Pa' qué Pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué Pa' qué Pa' qué Ella tiene un man así Que la pegue a la pared Y la haga sentir Ella mezcla el tussy con un poco de weed Me baila encima al popo con el ritmo del beat Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Hoy cambio de pensamiento Cristian Toribio Cruz Solar DJ Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces más aleja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones Cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Porque hay cosas que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien No sabe Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Predicador Si pruebas no vas a volver No Sale el sol Me como mi gafa Kenneth Cole Mi jeans, mi franela y mi gorra de béisbol Mi objetivo es un cuadro pa' poder hacer mi gol Porque soy un delantero aunque esto no es fútbol Ya marqué a Mari y a Susi y a Nicole Saco su defensa si me toca base full Es que soy muy calidoso, alzo popa como un español Quito dolores de cabeza como panadol Ya le están ardiente como pan caliente Aquí llegó el mayor echando el susteniente En esto soy bien serio aunque yo pelo los dientes Si tú eres menor ve a buscar tu acudiente Yo no estoy loco pero perdí la mente Ya no me llaman fof ahora me dicen demente La que a mí me llaman yo le llego de repente Don't take him out. The rave trucker Ya bestie is a dick sucker, a big double Asalaamu alamalaikum, you big hater You nothing but a hater, hater, cloud chaser Now we catch him at the chicken spot, up a couple chops Pop that nigga with a hundred shots, da-da-da-da-da They they make that nigga diddy bop, cha-cha-cha-cha-cha Heat the windows goin' knuckle up, bitch I go boxed And these niggas always talkin' shit, yaddy-yaddy-yad When you see me, what you talkin' bout, fuck you talkin' bout Niggas always wanna change cop, bitch I am cloud P-Perreito, comen los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés P-Perreito, pe-pe-perreito De esos que le gusta poner el DJ P-Perreito, pe-pe-perreito P-Perreito, pe-pe-perreito P-Perreito, pe-perreito P-Perreito, pe-pe-perreito 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 Ya no lo vamos a maltejar. Toca. Toca. Ella dice que el tamaño no importa, pero que la palanca no sea tan corta. Yo le digo, mami, dale de aquí, si a la hora de la hora tú no la soportas. Ella dice que el tamaño no importa, pero que la palanca no sea tan corta. Yo le digo, mami, dale de aquí, si a la hora de la hora tú no la soportas. Dilo bien frity que a mí me arrebata, ya se pegan a sus guay como una garrapata. Y en cualquier esquina levantan la pata y son raca, 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 taca, taca. Esas son las diales que a mí me arrebatan, son raca, taca, raca, taca, taca. En cualquier esquina levantan la pata. Time, boom, boom, yeah. Lovin' is kiddo, I'm a fuck you. Vistia, Bolivio. Cruzó el DJ. Come show, show you love me, you don't know. Yeah, you what a blood plant, we say fat, eh, 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 eh. Little girl, don't give it that, ah, ah. Yo, boom, boom, clean and ready, so me don't share the boots, I'm a coming out your belly. Yeah, yeah. Giddy up on the cock, you know, eh, eh, eh. Me slap, slapping up your body, son, eh, eh. Me love it all, me push it, you wash off it, me and ram it, you walk broke it all. So fuck it, daddy, fuck it, ah, ah. Me turn up the funk now, baby, make nice if you want, but don't, daddy, daddy. So fall for your mama, for your papa, me love my dog, I ain't time, I'm a fuck, come, ya, for done, come already, again. Me turn up the funk now, baby, make nice if you want, but don't, daddy, daddy. So fall for your mama, for your papa, me love my dog, I ain't time, I'm a fuck, come, ya, for done, come. I swear this gon' fuck the summer up, niggas, hey, ain't know me cause I'm coming up. Big J calling, stars in my mind, 3. Make me mind for a little, you should let me break your spine just a little. Got your shorty on my pistol, made her empty out the clip, I swear I'm too official, I can never stress a bitch, I don't lost a couple soldiers, every day I reminisce. And I could've took his bitch, but her pussy smell like fish, me and all my niggas on a ship like marijuana, only time a nigga hit my phone is when it's drama, niggas feel a type of way cause I do what I wanna, while you were scared of sharks, I was posted with piranhas. Bajan Chukki New York City, baby you should tease me, I'm afraid it's out I'm gonna be so this bitch who treat me. Don't gotta worry I'm gonna follow when you need me. A' Dirty, I'm a bitch guy, go, Rrr, Rrr, Mi Jeyesita, mi loquita, la que prende el looky. Y es que yo, yo. Bj Cole, 2020. Cristian Toribio. A' Dirty, I'm a bitch, a' Dirty. A' Dirty, I'm a bitch guy, Rrr, Rrr, Mi Jeyesita, mi loquita, la que prende el looky. Tiene a su yello pero prefiere al cara de Chucky Al de la barraca, al de la multi, el que prende mumuti Ella disfruta los bombazos a los Call of Duty Juegos de pijama, chocamos sin lana Dice que mamá nos quiere pero ella lo mama Mi zorra en mi cama, en la calle mi dama Siempre que peleamos un buen polvo lo sana Yo no toleraré que me quiten a mi bebé Porque si la pierdo no la volveré a tener Y no sé por qué no te amamos Si tú me amas y yo te amo Yo sé que a veces perdamos Pero qué rico cuando... Esto se es... Mami, siquiera nos quedamos con papana Entiendo con las decisiones, yo no pienso ni la güey Tu felicidad le tiene tiempo a ellos Son los cabrillos, negros, dios y lacrama Ella que yo, tra, 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 tra Ella que yo, tra, tra, tra Ella que yo, tra, tra, tra Ella que yo, tra, 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 tra Ella que yo, tra, tra, tra No te quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Ya tal vez tocan mi sexy palo Agarren a su pareja Agarren a su pareja Y prepárense Quieren bailar con mi Y si quieren, Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Una chica linda En el monte la pillé BJ Cole 2020 En un sube y baja a la tenis Cristian Toribio Esa fue la chica Que en el monte la pillé ¿A dónde fue el que la pillé? ¿A dónde? Aé ¿A dónde? Fue en el monte Aé ¿A dónde fue el que la pillé? ¿A dónde? Aé Aé Aándé Fue la chica Fue la chica El monte Yeah Convickil every soul boy With a fucking rifle Shoot them in a them head Bullets bigger than the rifle Talk them and talk Till the chatty never stifle We have a half clip With 12 years de ciber How them have been to you And the mouth full of pride And they love to steal Warm the machine In the rifle Come on, it's good job Now they feel high Ay, 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 ay BJ Cole 2020 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por eso que en la calle ya nunca te lo ves Hablan que ellos matan y líquidan a una vez Son pasado la prueba en inglese A A Zaman y herсылos a un rock Deep stars a billiť ski na un fig young star A A Zaman y her Azerbai note a un rock Weaver Anna falls here of the ladies out Cuando hablen de revolver, marca mi celula phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a servir este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celula phone Porque te puedo enseñar a ser un matón No me dieron corazón, para que tu los pisos te harás Es el lugar donde yo valgo el amor Llegó el momento y hoy te digo basta Aunque me duela es lo mejor Llegó el momento y digo basta Es la sorpresa del pago a mi dolor No es lo que aquí se hace, algo le hace pagar Esa mujer que tu tienes Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así Esa mujer que tu tienes Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así Ella me gritaba así Ella no me olvidará Ella no me olvidará Ella no me olvidará Nunca no me olvidará Ella no me olvidará Ella no me olvidará Cómo no me olvidará Con la balanza en tanto en la posición B.J. Coles 2020 Cristian Toribio Baby, me no want no drama So just find find the kind We work out for the drama From them apart in a chichi man B.J. Coles 2020 From them apart in a chichi man B.J. Coles 2020 Well here we come again F.J. Coles 2020 Indian Ragamuffin Pasi An a wine horse Apache Indian Is hotter than the Bindaloo Curry N.J. Coles 2020 Number 1 in a de Bambay chan T.J. Coles 2020 Take me and me a tear dem apart T.J. Coles 2020 Tell me come bring a juice to the le So listen co y'all a people know you want me follow me Chouty please Holley please I'm in the rain for the shouts Chouty New Jersey I'm in the rain for the shouts Where Tomah Golden Rode Ya el weekend llego Estoy listo para el jangueo Mi novia me dejo Y ya tengo un booty nuevo Hoy la nace, llego a mi casa ¿Qué pasa? Que todo el mundo en tragos se pasa Cómero con feta y se vuelve una amenaza Enlace tu vibra y que viva la raza Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilitas Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilitas Y terminan bailando borracha Y me llamo a la 3 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 Y me llamo a la 4 Cap a few of them before me farting Oh, she gon' make another one drop Anytime the chat is another contract Ben's for the wife and the bim are just clear My friend them are shorty Bad man out and stunting Kyle them tick like dumpling Girl with big batty jumping Action ready for the dumping Fresh like Portland Juvie just can't say the Portland Just can't kill yet the total Now the money make me get anti-social Back straight like me pants them Oh, lad Cause they got the weed and the blimp Yalla come cross bring a friend Oh, lad And them have a life in me friend them Vroom, vroom, zoom, see they pull up the yeng, yeng Warnings, pientón, cheng, cheng You know, chacky, chacky, let's go Follow me no, follow me no, follow me no, bing Hot, hot, hot Yall, tú está hot Hot, 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 hot Bien hot, hot Si, oye, Yall Si, ya coroné, ya coroné Tengo papeles y me las busqué Si, ya coroné, ya coroné Tengo papeles y me las busqué Empezamos en la pereta cuando la estaba firmando 24-7 con la pipa patrullando Loli se está rondando y la vieja maquineando Dice que hasta cuándo la va a seguir tromando Que si soy un chata tengo que coger mis ganas Que esperando ese tiro y que no sale nada Que si el viejo me indica el choque mañana Que esto está croqueado para que no te falte nada Y la onza, la bolsa, el caleto Problema en el gueto, todos los días esto Y la onza, la bolsa, el caleto Problema en el gueto, todos los días Tengo papeles y me las busqué Tengo papeles y me las busqué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!